Entraron, Ejecutores, soy Traction y ser bienvenidos una vez más a la serie Al MP, multijugador, al perdidos, al Volga Con los jugadores de siempre, ahora sí que estamos teniendo un plantel fijo Eh, saludos, decís, hola, todos Hola, adiós Hay todo, Lara, Cramsan, Eslegítimo, Avenger, Matterhorn y Arce Madre mía, pero qué paliza os daba a todos Y estamos invadiendo Finlandia para llevarles la democracia rusa Oye, Chavi, uno pa' uno sin camiseta Sin camiseta ¿Dónde? En la calle, yo te reviento, enano, o sea, cuando quieras ¿Cómo que enano? ¿Cuánto mides? Con mi flexibilidad yo te destruyo ¿Cuánto mides? ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Cuánto mides? Yo, yo, un 80 Sí, así ya te gusta Sí, ni mido un 80, no es coño Oye, Matterhorn ¿Cuánto pesas? Si se puede presuavir ¿Puedes justificar la presencia de indonesios en tus tiros? No, de peso no quiero nada ¿Qué pasa? Es... No, no, te digo una cosa Hay suscriptoras viendo Ah, es verdad Es verdad Es verdad que estamos en mi canal Hay suscriptores Ahora creo que está soltero Ya sabéis, aprovechaos No ¿Quieres un yogurín? ¿Quieres un yogurín? Eso es muy japonés, Chavi Ya Bueno, pero no es una yogurina Es un yogurín Ya sabéis que es japonés Bueno, yo lo probé un día Que lo hicieron en el concurso Estoy totalmente de acuerdo Madre mía Bueno, y para tener un día de referencia En el que estamos grabando esto Hoy sale Warcraft Y vamos a ir a verlo Es verdad Y vamos a grabar un blog Xavi Xavi en su lugar Y yo en el mío Lo vamos a juntar Y vamos a subir ¿Eh? ¿Verdad que sí, Xavi? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya podía promocionarme algo El otro día había un vídeo del Rubius, tío Y dice No, no, si no me ha pagado Blizzard No sé qué Y es en plan los huevos, tío ¿Cuánto pasó tan gasto? Tengo un montón de camisetas De los juegos de Blizzard, ¿eh? No, no No de Warcraft, no De los juegos de Blizzard Ah, este En plan, no juego Pero yo me lo gasto No, perdona Yo sé que juego A lo que no juego es algo Yo siempre te lo he dicho A mí me gusta el lore del World of Warcraft No me gusta el juego en sí Ahí, ahí, ahí Yo espero que no me decepcione el apelito A ver Es cierto que yo conozco la historia y tal Y va a ser difícil que me decepcione, tío Pero... A ver Yo entiendo que igual una persona Que no lo ha visto nunca Es lo que quieran La primera guerra no se sabe nada Has de pensar que la guerra Ay, que la guerra Que la película Tiene que ser lo suficiente mainstream Para que la gente no diga Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién existe? ¿Quién existe? ¿Quién es otro? ¿Y lo suficiente? Nada Y libros, solo hay uno Que es el de Medivh Y el de Khadgar O sea, que ha tirado un triple el señor... ¿Qué? Que te acabas de tirar un señor triple Hay más libros de Warcraft que del señor de los anillos Sí, es verdad Pero de la primera guerra solo hay de Medivh y de Khadgar ¿No están esos de la primera guerra? De Medivh y de Khadgar ¿El del señor de los clanes no es previo? Yo tengo... Pero él es de la primera guerra Calla, Escoria Yo tengo devastación Tengo corazón de lobo Calla, Escoria Te declaro la guerra, Xavi Bueno, declaro la guerra, tío ¿Qué quieres que te diga? Casus Belli Casus Belli Humillación Tengo el de... El de Tempestad ¿Cómo se llama? ¿El bien? Tempestad ¿Te has pillado el nuevo Digidán que sale, tío? ¿Cuál? ¿El nuevo Digidán que ha salido? No, no me lo... No tengo ni el de Ilida ni el del juicio Yo el del juicio me lo pillé No se ha leído Y... Yo el del juicio me lo pillé por... Por la aplicación de... De los libros de Google Me lo leí en verano, tío El verano pasó en Cataluña Sí, yo también me lo leí Pero no lo tengo En un par de días Y luego... El que te tienes que pillar, tío Es el de Crónicas, tío No sé si vale 15 pavos o algo así ¿Cuál es el de Crónicas? Te cuenta toda la historia Desde el origen del mundo Yo me lo pillé en inglés Salió el otro día en español, creo En el origen del mundo y tal Y unas ilustraciones que están guapísimas Pero eso son varios juegos ¿Cómo? No, no, acaba de ser... Es un libro que acaba de salir O sea, eso va a salir el primero Pero, tío, está guapísimo Pero sí, vale Pero vale 25 pavos, tío Bueno, pero vale la pena Lo vi en una tienda que vende música, juegos y libros Y que empieza por F y acaba en NAC Y lo vi allí, pero vale 25 pavos Carísimo, tío Y además por ser una... Creo que son varios libros Pero es que está muy guapo, tío Ya lo sé, tío, pero es que me cuesta lo mismo El del lore de... Y es largo, es muy largo, tío Y es buenísimo Ya, no, ya lo vi, pero es que 25 pavos Por un libro, o sea, por una saga Por un videojuego los pagaría, por un libro ya... No, 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 perdona Yo por un libro pago más y todo Pero es que sé que son varios Si fuera solo uno, no me importa En España que los libros son súper caros ¿Y qué te mola más? ¿La historia de Warcraft o la de Warhammer? No, no, no En España vendemos libros muy mal ¿Qué dices? ¿Eh, Xavi? Eso sí, un golpe duro, eh Xavi En España es tan carísimo Sí, sí, te lo he ido, te he ido Por eso te digo que es un golpe duro Estoy escuchando a Lara, te estoy escuchando a ti O sea, es un golpe duro ¿Cuál me gusta más? Xavi, ¿por qué me haces bullying? Supongo que como me he criado con Warhammer Te diré Warhammer Claro Pero la mila, o sea, el lore de... Para empezar me lo sé más que el de... El de coño, ¿cómo se llama? Claro, es que yo crecí con el Warcraft, también es eso Claro Que yo crecí con el lore de Warhammer Y creo que para ti todo igual Sí Bueno, muchos, muchos lores Venga, va Trivial de Warhammer ¿Cómo se llama? Venga, queréis una guerra Que hay una guerra de trivial No, no, una guerra de Warcraft Pero es que yo no sé de Warhammer, tío No, no, no Se lo decía a patitodo Que esto pro ahí y tal Bueno, a ver, a ver ¿Hasta qué nivel me vas a ayudar? No sé, tampoco, no tengo ni idea Y ahora estaba pensando alguna... ¿Cómo se llama la espada de Arkagon? Lo busques, cabrón King Slayer, ¿no? Subir a dos ¿Quién Slayer? ¿Quién Slayer o King Slayer? Subir a dos La mata a rey Ah, vale Ah, vale ¿Quién Slayer? ¿Todo, tío? Sí, subir a dos Subir a dos Vale Pero no sé Yo estuve viendo el vídeo de Xavi ayer Y me molaba lo que salía, tío Lo que... No sé, no me acabé de molar el color de la interfaz, tío Lo ve ahí como bronce raro, tío Pero no sé, el juego me está resultando chulo Solo he visto una serie que es la de Xavi porque... Eh, no sé a ningún youtuber de Total War per se Entonces... Yo seguía, pero ya no Lo siento, no me acaban ¿Seguías a mayor Ct? Eh, no, a ese les digo Oye, que nos han dicho que no hablemos de mayor Ct en nuestros vídeos, eh ¿Qué pasa? ¿Qué tiene el... ¿En ahora? ¿Qué? 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 Si no, es porque pasa, no Se decir que las opiniones de la gente no representan ni el talento del canal A ver, estamos en el canal de Traction Ya lo sé, que lo representan Ah, bueno, es verdad Traction, si quieres que te represente, te representan ellas, es tú No, sabes que era de Traction Traction no lo representa Eh, va, el lío con un fuerte, tío Que bueno ¿Tú? No me creo La guerra esta ruso-tomano no se pelea, ¿no? Eh, sí, 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 sí No ves, piño, piño Ah, malditos, nada Qué coño Eso es el resumen de un chaval que puso de la segunda guerra, hazme un resumen de la segunda guerra mundial Piñao, piñao Tiene los mismos referentes internetiles que yo, tío, me siento Coño, claro, porque, ¿qué quieres? Los opolos se atraen, ¿no? O se repelen Los opolos, qué coño El polos, coño, el polo frigo, el polo frigo, el polo frigo ¿Y el polo frigo, tío? 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 Espionaje Voy a hacer caso a Xavi por una vez No, tienes pelota Que no tengo pelotas No tienes huevos o ponerte espionaje, tío Cago en la puta Cago en la puta Ya me he puesto espionaje Ahora me la quites Bueno, a ver No, no, me has dicho que no tenía huevos a ponérmelos A que me haces un favorcito ¿A que no? ¿Ves Cracovia? No A ver, ¿qué quieres que haga con ella? ¿Implica conquistarla? No, implica rebeldes Eh, te lo limpio yo Bueno, pero si estáis ahí Prusia y Austria, tío ¿Qué me estáis comentando? Ya te lo limpio yo ¿No podéis? No, es que Austria está con todos sus ejércitos ahí en Bovenia Uy, va Austria está con todos sus ejércitos en Bovenia Oye, Prusia, ¿para cuándo es la luz de Austria, tío? Para nunca, ahora que estamos friados, supongo Eso ha sido muy homosexual, ¿eh? No lo es Lo que pasa es que tú crees que somos sexualas Si querés que te sucia eres tú Madre mía Espera, ¿estás difamando? Lo que es Lo estoy difamando, estoy diciendo la verdad Está todo controlado Está todo controlado, Arce, antes de perder Provenza Ok ¿Qué coño? Vale, mira, ¿dónde están esos rebeldes polacos, Citarin? Cuba, están en Cuba Sí, se han ido a Cuba, zona del norte ¿Qué tal fue por Dubái, eh, Saurian? ¿Eh? ¿No te fuiste a Dubái tú? No ¿No? ¿Te fuiste tú en plan un sitio todo lejos? Ese fue a Sevilla Y perdió su sitio ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Atentos a la paz con... con Suecia, ¿eh? Estamos atentos Pero ahora no que aún queda Si solo tienes un 14 de puntuación Bueno, relájate, ¿vale, Arce? Hombre, con las batallas que te ha petado Y el tolano ahí pa, 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 pa ¿Qué has cogido de imperialismo? A ver, eh... Es que esto no lo hemos... No lo hemos querido revelar Pero me hizo la 13-14 de Suecia Y bueno, esto lo he revelado off the record Y me petó 150k Me hizo stack wipe de 150k Porque no tenía... O sea, me sacaba tres tecnologías Tiene un general de tres estrellas Que lo va sacando por ahí Pobre Persia, tío Rusia tiene el culo abierto Entonces, lo que queréis que haga Es que conquiste Yarkam O que conquiste el nodo de Yarkam 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 O sea, tiene que desaparecer Yarkam Te entiendo Sí No es entendido Tío, pero es que es un palazo, ¿eh? Es que es muchísimo Son provincias gratis Tío, pero está todo aislado, ¿sabes? ¿Y qué? O sea, ahora China, no sé Ah, no, ya acabo lo de ver con China Es que me da toda la periza ¿Para cuándo la anexión de Vayanar? No, no, ¿para cuándo la anexión de los Sims 4 por parte de Chavi? Está fuera portugués ¿Para cuándo la anexión de Vayanar? Yo ya no me meto Chavi, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar? ¿A qué? A la serie con los Sims Eso A ver A ver, no, no, a ver Mira, voy a tope de tiempo Me gustaría subirla Además, ahora ya tengo ordenador Y ya puedo subirla Ole, nueva actualización Vamos a tuitearlo No, 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 no Que siempre quiera Skype Y luego la gente se me queja Tío, ¿sabes cuánto tiempo llevamos esperando noticias al respecto? Además, cierto canal muy grande Estamos hablando del youtuber más grande de España Grande en seguidores Bueno, a ver Ha subido una serie Está subiendo también lo mismo Con sus amiguitos y tal No vamos a llamar a nadie A ver, pero la gente sabe que la idea fue antes mía Que de su tío Lo sé, pero la gente es Y lo ve y dirá ¡Uh, te copias del... Pues eso No Pero tienes que llamarlo Todo el rato evitando decir su nombre Y llega el anexio, tío Es la hostia Pues lo juro que lo he dicho sin interés ¡Uf! ¡Oye ahí en serio! Claro, se ha notado ahí sin querer ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Ya había habido la libertad! 19-20 19-20 19-20 ¿Te has dicho, Sabrián? ¿Que si... Company hoy o no? Company hoy... Company siempre O... Ah, va, hoy no Hoy va a ser que no, lo siento No es que no quiera Es que tengo que grabar el vídeo para mañana De Stellaris Y luego hoy ya he dicho ¡Chao! No paras de subir hoy 4 Oye, yo lo siento por Parra Pero ya no le está guay de... Creo que la mitad de su ejército Y si no, no puedo con la guerra Ahí está Yes, fuck this shit Xavi, dile a Arce la cruz de la realidad ¿De qué? Barra ¿Qué le ha abandonado? ¿Qué cruz de la realidad? Si me... ¡Coño! Dice... A ver, te dice... Joder, es que... Lo voy a tener que explicar todo Sí, por favor Dice Arce, tío, Xavi No paras de subir hoy 4 ¿Sí? Eh, pues... Joder, pensé que dirías algo igual Ah, mía, en el hecho está igual No, Xavi, hay días que no está disparo Un poquito más ¿Eh? No, no, si lo podéis echar, echado ya ¿Te estás quedando conmigo? No No Hostia la mierda ¿Yo cuándo? ¿Cuándo me quedo yo contigo? ¿Cuándo te trollear? A ver, dímelo, por favor Nunca, porque siempre soy más rápido que tú Claro que sí Cagado Ahora me lo dices en... ¡Triple patrocinado por Traxio! Ah, triple patrocinado Solo te ha faltado el cachao y ya... ¿Cómo? ¿Cómo el cachao? Cachao ¡Cachao! ¿Has visto la película? No, tío ¿No vas a hacer publicidad de una película? Que va de coches Arrebats, evitarnos Te han empezado a seguir en Instagram Oiga, ¿quién será este tío? No ¿Has hecho Instagram? ¿Po el canal? No ¿Y qué subo? ¿Capturas mías subiendo vídeos? Sube selfies poniéndose harto de saque Claro, todo con los galones que he sacado no son suficientes Yo tengo Instagram, pero no... Porque aquí no hay anchura de combate Te voy a sacar otra oleada más O sea, te esperas dos años ¿Qué coño no subes? ¿Qué coño no subes? Tampoco te voy a sacar... Sí, estoy sacando barcos, ¿sabes? La puta última provincia que voy a hacer Es que el problema es que aquí no hay anchura... No, este parche no tiene anchura de combate... El índice sin anchura Y era si le ganábamos No, es que estoy planeando repartir... El problema Es que tu madre es mujer Y no tiene cojones A verte que esto es su canal No habéis visto ese vídeo, tío Y suerte que tu madre no ve... Esto porque te partiría la cara Que es coña, pero no habéis visto ese vídeo, tío Pero no lo sueltas Arce... ¿Tenéis aquí todos los putos rebeldes? Que no... Me parto Me está invitando a... A ver... Ah... Ay, que la gente a veces... Me acaba de invitar... No, no, no... Una persona me acaba de invitar a jugar al Companion Heroes A ver, perdón Bueno, no te estás dando cuenta que estoy jugando al Euro... Pues no, porque se basura... Pues no, porque se basura... La gente te pide compañeros, tío... Pero no, no... Sí, sí, la gente me lo pide... Y pero, pero... Pues haz lo que te salga de los huevos, tú has conquistado eso y ahí no puedo llegar Antes te comprometíais con los subs, ahora ya no Eh, pues que te dije, tío, no me acuerdo Pues ya te voy a recordar ello Pues recuérdame lo antes de dar paz, cabrón 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 Te vas a comer toda mal y qué cabrón No, toda mal y no, toda Suecia Olí, ese... ¿Pene flácido? Es un pene flácido ¿Cuándo te dan el casus belimperialismo? Ya lo tenemos, tienes que ser occidental No, con la tecnología 22 Diplomática Pero no tienes que ser otro Pero que Rusia está a la 19 Ah, pero de tranquis, eh Guays Que enseguida me pongo arriba Seguida me hago cool Tío, estos tíos son subnormales, en serio, los de Canenborno ¿Por qué mierdas me haces esa puta... Qué putos protectorados, tío, ¿quién coño inventó eso? Pues yo creo que fue un tío de pardos, eh Algún inglés, seguro El tema es que se complicó la guerra de Suecia Y por eso ahora mismo, pues vamos un poquito liados Ya está casi, casi arreglado con Dagoboy Bueno Así pronto veremos la repartición de Bohemia Mucha vida me dinero ¿Cuánto quieres? Mucho No tengo tanto Pero sigo queriendo mucho Fíjate que tiene que ser mucho para mí Sí, 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 ya, ya, ya Yo imagino Con 10 euros me basta Eres un poco triste, ¿no? Pidiendo 10 euros ¿Nunca le has pedido dinero a tus padres o qué? Claro, cuando tenía 12 años Cuando tenías 13 ya, ¿no? Cuando tenía mi edad Tenía aquí, eh, sí, 13 Bueno, cuando no trabajaba ¿Hasta hace poco? No, porque antes yo tenía más dinero Tío Ah Ah A saber y a no saber todo Ya, por eso abres la boca demasiado pronto Yo tengo arriba la Prusia ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Marina nos hizo arriba, güey Que no era la mujer Se me ha acabado las treuas Con los que están ocupando María ¿Lo acordáis que dije en plan Que va a hacer en plan anti-turbios Como en el barrio de Gracia ¿Es malo? ¡Hola! Estás tocando todo muy sensibilidad Por Prusia y Austria, eh Ahí está UCA está protegida por Alemania Avisado estás ¿Qué?